En la mañanera, el presidente Andrés Manuel firmó el decreto con la ONU para la compra de medicamentos en el extranjero con el objetivo de abastecer los hospitales públicos del país. Además, el mandatario aseguró que el gobierno no puede utilizar el dinero del presupuesto para pagar la defensa de los detenidos en Estados Unidos, esto luego de que el PRI pidió a Hacienda costear el juicio del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. En otros temas, el presidente se dijo dispuesto al diálogo con los gobernadores de la Alianza Federalista siempre y cuando no haya politiquería, pues no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad, dijo. Sobre la frontera con Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó imponer un cierre total de la frontera entre México y el vecino país ante la pandemia.